Vamos a dar comienzo a esta conferencia de la prensa. Les ruego una pregunta a cada medio, por favor. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas noches. Lucas Gregorio para todo Boca. Bueno, preguntarte qué análisis haces en Caliente ahora del partido, qué te pareció el equipo, y si considerás que Boca ganó un punto o perdió dos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hoy la verdad que no fue un buen partido nuestro. Somos conscientes de eso. Y la verdad que en la bombonera no hay que perder. Uno siempre trata de ganar, y esta clase de partido, contra un rival que está peleando el campeonato, difícil, complicado, no hay que perder. Y eso es sumar partido a partido, y no va a servir. Hugo, aquí Sebastián Amato, estamos en vivo para Boca a Boca. A diferencia de los últimos cinco partidos, hoy no se logró la victoria, pero sí se vio gran parte de los otros partidos también, el flojo rendimiento que viene teniendo Boca quizás en muchos tramos. ¿Crees que es así? ¿Alcanza para pelear el campeonato? Mirá, nosotros si nos ponemos a pensar un mes atrás, la verdad que nadie, absolutamente nadie, hubiera creído en esta realidad de Boca. estamos peleando, nosotros somos conscientes, el grupo está enfocado, trabajamos, trabajamos muchísimo para lograr este presente, y sabemos que en el fútbol también se juega, a veces no tan bien, hay partidos muy buenos, como lo hicimos en el Clásico, y quizás sostener eso también a veces es difícil, pero vuelvo a repetir, no perder es sumamente importante. Hugo, buenas noches, estamos en vivo por Radio Mitre, te quiero preguntar por Dios los variantes que hiciste, que fueron resonantes por los jugadores que sacaste, uno Benedetto en el entretiempo y el otro Alan Varela, ¿a qué respondieron y los motivos por los cuales tomaste esas decisiones? En ambos cambios, Darío y Alan tenían problemas de estómago, y la verdad que seguir jugando era arriesgarlo muchísimo, entonces la decisión fue sacarlo por todo lo que todavía falta por jugar. Hugo, buenas noches, estamos en vivo para Boca de Selección con Daniel Moyo por Radio Colonia, ¿te preocupa encontrar aquel nombre o aquel hombre que te genere juego, ese jugador que te genere juego, ¿te preocupa no poder encontrarlo? No, absolutamente no, porque el equipo tiene que encontrar eso, y después, sin duda, la individualidad de cada uno, la destreza que tiene cada jugador, es lo que hace aparecer en el partido, pero busco que en realidad sea todo el equipo que juegue, y la verdad que hoy no fue un buen partido nuestro, eso lo tenemos clarísimo, eso no nos tiene que sacar de foco de lo que venimos trabajando y a lo que apuntamos. Hugo, buenas noches, Fafi Pérez para Dispor Radio, estoy a consultar, reciente mencionaban el cambio de Varela, vos mencionaste que era por una molestia que tenía, si en la semana ensayaste con Paul Fernández de 5, o si lo utilizaste, ya sabiendo que había jugado en esa posición con el anterior técnico, con Sebastián Bataglia. No, lo de Paul era para no, para tener un cambio más, guardarme un cambio por el partido, por el momento, entonces reubicar a Paul, en el momento que saqué a Alan, era reubicar del medio campo, simplemente fue por eso, y Alan ninguna molesta, sino que tenía problemas estomacales, bueno, por eso fue tan bien que salió. Hugo, acá, Tato Aguilera para Dispor, ¿te vas con bronca? ¿Te vas sintiendo que perdieron dos puntos importantes? No, a ver, bronca no, me doy con una sensación que pudimos, en la bombonera, como veníamos dulce, partido a partido, que veníamos jugando, veníamos ganando, quería ganarlo, pero también tengo que ver al rival con el que juego, Huracán es un equipo que viene, muy bien, viene peleando el campeonato, y también se merece el respeto, después, en la semana, en estos días que nos quedan, veremos todas esas situaciones que decís, para poder mejorar, y sin duda que hay mucho por mejorar todavía. Hugo, ¿qué tal? Muy buenas noches, Jorge Lina Salazar González, para Mundo Boca Radio. Hola, buenas noches. La consulta, bueno, en base a este partido, se vienen encuentros sumamente importantes, Godoy Cruz, tenés el encuentro por Copa Argentina, y también después, ya hay que pensar, en Gimnasia de la Plata, que también está, en la lucha de los primeros puestos, por el campeonato. ¿Qué pensás hacer vos, de acá en adelante, en vista a lo que, se dio, el día de hoy? Bueno, primero, pensar en Godoy Cruz, tenemos un partido importante, tengo que ver, a partir de mañana, los futbolistas que tengo a disposición, rearmar todo, porque ustedes saben que, se van los seleccionados, y bueno, pensando en eso, seguramente, vamos a tener que rearmar, otra vez un equipo, y vamos a tratar de poner, el mejor equipo, para, para enfrentar a Godoy Cruz, pero nosotros pensamos, solamente en, en el partido que viene, solamente en eso. Hola Hugo, Hugo Hernández, vos con una pasión, de Mar del Plata, Tandil, haber jugado mal, te jugó en contra, tener tantos lesionados, yo los tenía arriba, en un equipo completo, eso también, te puede haber afectado? A ver, uno a veces tiene, estas clases de partidos, que no te salen una, nosotros estuvimos, muy imprecisos, perdimos pelotas, muchísimas, y esto hace que, el rival también, juegue, pero, yo me baso, solamente en eso, que fue un partido, típico, que lógicamente, lo podemos tener, y hay mucho margen, para mejorar, sé que, el próximo partido, va a ser totalmente diferente. Hugo, acá estamos en vivo, para, para el show de Boca, recién te preguntaban, por la seguidilla, de partidos, que, que tiene Boca, y está claro, que, Boca tiene, por ahí, una desventaja, con respecto, a, a otros competidores, caso, Huracán, Atlético Tucumán, gimnasia, que no juegan, Copa Argentina, ¿te preocupa, esa doble competencia, en un tramo, final, casi de campeonato, donde están todos, tan parejos? No, la verdad que, me preocupa más, si tuviera, muchísimos lesionados, pero, la verdad que, estamos saliendo, de esta situación, y es lo que tiene que hacer, un club como Boca, jugar todo lo que tenga que, estar, y vivir el presente, y el presente es, que tenemos que disputar, el campeonato, y la Copa Argentina, y es así, nosotros, no tenemos que enfocar en eso, y no pensar en lo de mal equipo, nosotros lo podemos hacer, y de hecho, lo venimos haciendo. Hugo, acá, Gonzalo Zulli, para Cadena Gerais, y estamos en vivo, probaste hoy, por primera vez, como titular, con el ingreso de Aaron Molinas, ¿cómo lo viste? Pero, sobre todo, ¿qué buscaste? ¿qué generación de fútbol, tal vez, a partir de tener, un jugador más suelto, en detrimento, de poner esa línea, de cuatro volantes, que te había resultado, en los partidos anteriores? Y Aaron, este, es un jugador, que, que tiene buen control de pelota, traté de asociarlo, con Martín, con, con Paul, con Alan, todo de buen pie, la verdad que hoy no salió, lo que uno tenía pensado, pero valoro muchísimo, el trabajo, la predisposición, que tuvo, la entrega, que tuvieron todos, valoro muchísimo, el grupo, en ese sentido, entonces, estoy contento, por eso, porque cada partido, que jugamos, hay que dejar todo, cuando no salen las cosas, tenés que dejar, otra cosa más, y esto, lo hicieron hoy, y por eso, me voy contento, con ellos, con el grupo, en general. Hugo, buenas noches, Cristian y Fanzón, para Yo Bo Bonito, dijiste en la primera respuesta, tres veces, no podemos perder, el equipo de Moneri, y vos que no perdió hoy, o sea, pero te vas con la sensación, de una derrota, no, no, para nada, no, derrota, no, no, justamente, lo que acabo de decir, me voy contento, con el, con el trabajo grupal, si bien, no nos salieron las cosas, como queríamos, pero no, este, hay mucho por mejorar, somos conscientes de esto, y hay muchos partidos por delante todavía, y Boca va, va a dar pelea, hasta el final. Hugo, buenas noches, ¿cómo te va? Marcelo Valeiras, de Gol de Vestuario. Volviendo un poquito al juego, Boca hoy atacó mucho por adentro, no pudo, no tuvo la oportunidad, de abrir la cancha, ¿cuál fue el motivo, del por qué no lo pudo hacer? Porque le ha llevado a varias victorias, en partidos anteriores. Y, también tiene que ver con el rival, este, Huracán es un, gran equipo, que viene, trabajando muy bien, difícil para todos los, que enfrenten al huracán, es, sumamente difícil, y no nos salieron las cosas, justamente el circuito de pases, no estuvimos precisos, perdimos muchas pelotas, y era muy difícil, que le podamos llegar por los costados, por donde sea, porque no estuvimos precisos, simplemente por eso, pero lo que, el equipo intentó, intentó, intentó por el costado, por adentro, por ahí no fuéramos, no tomamos las mejores decisiones, pero en realidad, se intentó. Acá, Hugo, ¿qué tal? Hola, hola Hugo, Eduardo Martínez, de la agencia TELAM, bien dijiste que, bueno, tenés algunos jugadores lesionados, viene una seguidilla de partidos, como te preguntaron, vas a jugar el viernes, contra un rival, que jugó el sábado por la tarde, y Boca jugó el lunes por la noche, ¿te ves, te sentís un poco perjudicado, por la fecha del partido del viernes? Es que, yo no tengo que pensar eso, está la fecha, está dispuesta ya, y yo creo en el plantel que tengo, en cada uno de ellos, y voy a tratar de poner el mejor equipo en cancha, para poder competir, y poder traernos los tres puntos por aquí, simplemente es eso. Hola Hugo, buenas noches, Mayro Varela para Equipo 10, quería hacer una consulta en relación, a si crees, que la merma futbolística de hoy, se debió un poco al desgaste que ustedes hicieron en el Superclásico, si lo atribuís a eso, porque tenían un rival prolijo, ordenado, pero que no supo cómo lastimarlos. Ya es, yo creo que todo tiene que ver, pero no me enfoco en eso solamente, sé que hicimos un desgaste enorme contra River, un desgaste enorme contra Lanús, en pocos días, volver a jugar nuevamente, pero no me puedo enfocar en eso, la verdad que el desgaste lo tienen todos, y hoy no fuimos superiores al rival, tuvimos alguna chance esporádica, pero no marcamos esa diferencia que nos gusta a nosotros, marcarlo sobre todo el local. Hugo, buenas noches, Horacio Mochetto convoca a todas partes, preguntarte por algo que quizá no tenga mucho que ver con el partido de hoy, puertas para adentro, cuando Boca carece de delanteros por afuera ahora por la lesión de Ceballos, de Villa, ¿duele no tener o no haber hecho un esfuerzo por retenerlo a Pavón y a Salvio, por ejemplo? La verdad que la pregunta es... Dale, por favor, ¿en serio? ¿Qué tiene que ver? Está lesionado, como dijiste, bien en Ceballos y Sebastián Villa, lo tengo a Luca Langoni, que apareció, una buena aparición para todos los que te aboca, y tengo a Maxi Salazar en el banco también. Tengo jugadores juveniles que lo pueden hacer muy bien, y estoy muy feliz con todo esto. Demasiado larga. ¿Qué tal hubo? Mi clase de AM1010, fútbol pasión permanente, y Boca pasión total. Hablaste de falta de precisión, de no haber podido llegar mucho. ¿Eso se debió a la impericia de Boca para poder atacar, o más bien a la presión que puso Huracán en el primer tiempo, y en el segundo que no encontró los espacios? Ni presión ni impericia. Creo que uno por, hay noches que tiene, o tardes que no tienen un buen partido, en general, y bueno, yo vi impresiones en varios de mis jugadores, y es muy difícil tener la pelota, jugar, tener cuatro, cinco, seis pases seguidos, se nos complicó, a eso llamada, que no fue una buena noche nuestra, por imprecisiones. Pero bueno, yo sé que, esto es, es así, el fútbol tiene estas cosas, y después, que el viernes tenemos nuevamente, nuevamente otra chance, de poder revertir todo eso. Última pregunta. Sí, aquí Ricardo Estecón, y de Radio City de Campana, hablaste de, el problema estomacal de Benedetto, y de Varela. ¿Venían previo al partido, o fue durante el partido? No, le apareció, le apareció en el partido, ellos estaban perfectamente para jugar, seguramente, los primeros 45 minutos, el hecho de la exigencia, hizo que aparecieron estos problemas, y bueno, no podían continuar. La verdad que preferí, sacarlos, preferí cuidarlos, para todo lo que viene, y no sufrir, por ahí, si continuara, continuaran en cancha, alguna lesión, que pueda surgir, en base a eso. Muchísimas gracias, Ubi Barra, gracias a todos. chau, hasta luego. Gracias.